Hoy entenderás cómo Dios observa tus días desde el primer momento en que abres los ojos. La forma en que comienzas tus mañanas no sólo determina el rumbo de tu día, sino también cómo se profundiza tu relación con Él. Cada decisión que tomas desde que despiertas es una oportunidad para alinear tu vida con su propósito eterno. Hoy quiero compartirte siete hábitos que no sólo transformarán tus días, sino que te ayudarán a vivir en plena sintonía con la voluntad de Dios. Porque, no lo olvides, el favor divino no siempre se manifiesta en grandes eventos, sino en esos pequeños actos diarios que pasan desapercibidos. Piénsalo. ¿Qué es lo primero que haces al abrir los ojos? Tal vez lo primero que viene a tu mente es revisar el teléfono, repasar la agenda o incluso posponer el despertador para dormir unos minutos más. Pero quiero que consideres esto. Cada vez que decides comenzar tu día con Dios, estás colocando tu vida en las manos correctas. La oración matutina es un hábito profundamente transformador. No es simplemente una tradición, ni mucho menos un ritual vacío. Es un acto de fe, una conexión espiritual que te ancla en medio de la incertidumbre y te da dirección en cada paso. Orar al inicio del día es una declaración de intenciones. Es decirle a Dios, tú eres mi prioridad. Es como abrir las puertas de tu corazón para que su guía ilumine cada decisión. La oración no es un requisito, no es una fórmula mágica. Es una conversación genuina. Es un acto de humildad en el que reconoces que necesitas su sabiduría y dirección. Y eso, precisamente, es lo que agrada a Dios. Cuando te despiertas, tu mente está despejada y tu día es como un lienzo en blanco. Las primeras palabras que pronuncias en ese momento son como semillas que siembras en el terreno de tu jornada. Si lo primero que haces al despertar es hablar con Dios, estás sembrando paz, claridad y propósito en tu vida. ¿Cómo sería tu vida si cada uno de tus días comenzara con esa perspectiva? Déjame contarte algo personal. Hubo una época en mi vida en la que, como muchos, me despertaba sumido en las prisas. Apenas abría los ojos, ya estaba preocupado por los pendientes, las cuentas y las responsabilidades. Mis mañanas eran caóticas, carentes de dirección y llenas de ansiedad. Hasta que un día, un mentor me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo, Jim, ¿por qué no pruebas algo diferente? En lugar de empezar el día pensando en tus problemas, comienza agradeciendo a Dios. Recuerdo claramente el día en que decidí probar algo nuevo. Por el simple hecho de despertar, antes de hacer cualquier cosa, cerré los ojos y le dije a Dios. Gracias por este día. Guía mis pasos. Fue una acción sencilla, casi imperceptible, pero increíblemente transformadora. No es que mis problemas desaparecieran como por arte de magia, pero algo profundo cambió. Dejé de caminar solo. Cada paso que daba estaba impregnado de una certeza, una paz que jamás había sentido antes. Era como si la presencia de Dios me envolviera, como si estuviera recordándome que, pase lo que pase, Él estaba conmigo. Dios no busca palabras perfectas. Lo que Él busca son corazones sinceros. No importa si tus oraciones son largas o breves, si sabes exactamente qué decir o si te quedas en silencio. Lo que realmente importa es que abras tu corazón, que confíes plenamente en que Él te escucha. Cuando oras al amanecer, cuando haces de ese momento tu primer acto del día, estás diciendo, Señor, confío en que lo que venga hoy lo enfrentaremos juntos. Me viene a la mente el Salmo 5.3, donde David escribe, De mañana, Señor, escucharás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. David, el rey, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, sabía que cada día era mejor cuando se ponía en las manos de su Creador desde el primer instante. Esta es una lección eterna, una verdad que no caduca. Porque cuando eliges orar al despertar, estás haciendo un acto de confianza, diciéndole a tu alma que descanse en la certeza de que Dios ya está trabajando a tu favor. Sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que la oración es sólo para pedir. La oración es mucho más que eso. Es un momento para agradecer, para escuchar, para alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Hay algo increíblemente poderoso en empezar el día con gratitud, incluso antes de que las bendiciones tangibles lleguen a nuestras manos. La gratitud, en sí misma, es un acto de fe. Es como decir, Dios, aunque aún no veo lo que espero, confío plenamente en que estás obrando. Cada mañana nos da una nueva oportunidad. Una oportunidad para soltar lo que no funcionó ayer, para dejar atrás lo que nos pesaba, y para abrazar lo que Dios tiene preparado para hoy. Y la oración es la herramienta que nos permite hacerlo. Es el puente que conecta nuestro corazón con el suyo, que nos llena de su paz y nos da dirección. Cuando comienzas cada mañana con esa conexión, todo cambia. Tu perspectiva se renueva, el ánimo se fortalece, y la paz reemplaza la ansiedad. Dios no promete que cada día será perfecto, pero sí promete que estará contigo en cada paso. Y eso, querido amigo, lo cambia todo. Las oportunidades comienzan a revelarse cuando haces de la oración matutina más que una rutina. La conviertes en el acto más importante del día. Cuando colocas a Dios en el centro desde el primer momento, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. Jesús lo dejó claro en Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa no es solo una frase inspiradora. Es una promesa divina. Y esa promesa comienza cada mañana, en el instante en que decides buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Mañana, al despertar, quiero desafiarte a algo. Antes de que alcances tu teléfono, antes de que permitas que las preocupaciones del día se apoderen de tu mente, detente. Cierra los ojos por un momento más y habla con Dios. Agradecele por el regalo de un nuevo día. Pídele que guíe tus pasos y deposita tu confianza en que Él ya está obrando en cada área de tu vida. Porque cuando comienzas tu día con oración, comienzas tu día con propósito. Hay algo increíblemente poderoso en la gratitud. Porque no es solo un gesto amable o un acto de cortesía. La gratitud es el lenguaje que mueve el corazón de Dios. Cada vez que eliges ser agradecido, estás haciendo una declaración espiritual. Estás reconociendo que lo que ya tienes es suficiente y que confías plenamente en que lo que necesitas llegará en el momento perfecto. Ese acto, simple pero profundo, agrada profundamente a Dios. Pero aquí hay una verdad que debemos enfrentar. La trampa más común que enfrentamos cada mañana es permitir que nuestra mente se enfoque en lo que falta. Apenas abrimos los ojos y ya estamos pensando en los pendientes, en las preocupaciones, en los desafíos que aún no hemos superado. Es como si nuestra mente activara automáticamente un radar para detectar lo que está mal o lo que no hemos alcanzado todavía. Sin embargo, al caer en esta dinámica, nos privamos de algo extraordinario. La oportunidad de experimentar la emoción transformadora de la gratitud. La gratitud no es un sentimiento que simplemente aparece. Es una elección. Es mirar lo que tienes frente a ti y decidir que, para este momento, es suficiente. Es descansar en la seguridad de que Dios está al mando y que su provisión llegará exactamente cuando la necesites. Cuando eliges ser agradecido, abres las puertas de tu corazón al favor de Dios. Porque la gratitud es, en esencia, una declaración de confianza. Señor, confío en que lo que me has dado es exactamente lo que necesito en este momento. Ahora piensa, ¿cuántas veces has comenzado tu día con quejas en lugar de gratitud? Quizás ha sido por el cansancio, por problemas que parecen no tener solución o por la frustración de sentir que no has alcanzado ciertas metas. Pero, ¿qué pasaría si eligieras cambiar ese enfoque? ¿Qué sucedería si, en lugar de empezar con quejas, eligieras comenzar con agradecimiento? Te aseguro que esa simple elección podría transformar no solo tu día, sino también tu perspectiva y tu relación con Dios. Todos hemos caído en la trampa de iniciar el día con una lista mental de todo lo que falta, de lo que no hemos alcanzado o de las metas que parecen cada vez más lejanas. Pero aquí está una verdad inquebrantable. La queja no cambia nada, mientras que la gratitud tiene el poder de transformarlo todo. La queja es como apagar la luz en una habitación oscura. Te deja sin dirección, sin esperanza. En cambio, la gratitud enciende una llama que ilumina incluso los días más grises. Es una fuerza que renueva, que cambia perspectivas y que nos conecta con Dios en el nivel más profundo. Permíteme contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida donde todo parecía ir cuesta abajo. Los negocios no estaban funcionando como esperaba. Las metas se veían cada vez más lejanas y cada día parecía traer más problemas que soluciones. Al despertar, mi primer pensamiento era un repaso detallado de todo lo que estaba mal, como si hacer un inventario de mis dificultades fuera a ayudarme a resolverlas. Pero, ¿sabes qué lograba? Empezar el día agotado antes incluso de haber salido de la cama. En ese momento, un mentor, un hombre sabio al que aún agradezco profundamente, me dijo algo que marcó un antes y un después en mi vida. Me miró a los ojos y dijo, Jim, no puedes controlar todo lo que sucede, pero siempre puedes controlar tu actitud hacia lo que sucede. Comienza cada día con gratitud, incluso si al principio no lo sientes. Al principio no fue fácil. No voy a mentirte. La gratitud no surgía de manera automática, pero me comprometí a encontrar al menos una cosa, una sola razón para agradecer cada mañana. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No, las circunstancias no se resolvieron de la noche a la mañana, pero algo más poderoso ocurrió. Mi perspectiva se transformó. Donde antes veía problemas, empecé a ver oportunidades. Donde antes sentía desánimo, comencé a experimentar esperanza y esa diferencia lo cambió todo. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Cuáles son las pequeñas cosas por las que puedes agradecer hoy? No tienen que ser grandes logros ni milagros visibles. Tal vez sea algo tan simple como haber despertado una vez más, la oportunidad de abrazar a tus seres queridos, el aroma del café recién hecho o incluso la calidez del sol en tu piel. La gratitud no se trata de los eventos extraordinarios. Se trata de reconocer lo constante, lo cotidiano. Cuando eliges ser agradecido, estás haciendo algo más que expresar una emoción. Estás declarando que cada día, independientemente de los retos, es un regalo de Dios. Estás reconociendo que, aunque no todo sea perfecto, siempre hay algo por lo que dar gracias. Esa actitud no solo honra a Dios, sino que también cambia tu corazón, tu ánimo y tu dirección. La gratitud no solo transforma lo que ves, transforma quién eres. A veces, en la búsqueda de lo perfecto, olvidamos algo esencial, ya tenemos suficiente para hoy. Reconocerlo no solo cambia nuestra actitud, sino que transforma nuestra energía, nuestro ánimo y la forma en que enfrentamos el día. Jesús mismo nos enseñó el poder de la gratitud. En el Evangelio de Lucas, leemos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados. Sin embargo, solo uno regresó para dar gracias y las palabras de Jesús hacia él fueron poderosas. Levántate y vete, tu fe te ha sanado. Esa gratitud no solo completó su sanación física, sino que trajo una sanación más profunda, una sanación espiritual. Esto nos enseña que la gratitud no es un simple gesto, es una llave que abre algo dentro de nosotros. Nos llena de paz. Pero aquí está lo más importante. La gratitud no es solo para los días buenos, es para todos los días. Incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo por lo que agradecer. Aunque parezca pequeño, esa gratitud tiene el poder de abrir puertas que la queja nunca podría. Cada vez que agradeces, estás sembrando bendiciones en tu vida. Dios se deleita en un corazón agradecido. Y donde hay gratitud, siempre habrá más bendición. Por eso, quiero invitarte a hacer algo mañana. Al despertar, toma un momento para agradecer. No importa cuán ocupado estés o cuántos problemas tengas por resolver. Encuentra al menos una razón para dar gracias. Puede ser algo pequeño, pero ese pequeño acto es una declaración de confianza en Dios. Cuando eliges la gratitud, le estás diciendo a Dios que confías en Él. Y esa confianza abre caminos donde antes no había nada. La gratitud no es solo un hábito, es un estilo de vida. Es vivir con los ojos abiertos a las bendiciones que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que falta. Y cuando eliges vivir de esta manera, experimentas una paz que el mundo no puede ofrecer. Porque la gratitud no depende de tus circunstancias, sino de tu actitud. Dios no necesita que tengas todo resuelto para bendecirte. Solo necesita que confíes en Él, que agradezcas por lo que ya tienes y que sigas adelante con fe. Cada día es una nueva oportunidad para practicar la gratitud. Y cada vez que lo haces, tu alma se alinea un poco más con el corazón de Dios. Y aquí quiero dejarte con una reflexión final. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa que Dios te hable? No me refiero a señales misteriosas o sueños incomprensibles, sino a algo claro y directo, su palabra. La Biblia es el medio que Dios eligió para comunicarse contigo. cada vez que decides abrirla, especialmente por la mañana, le estás dando a Dios la oportunidad de guiar tus pasos antes de que el día siquiera comience. Leer su palabra al inicio del día es como ajustar tu brújula espiritual. Su palabra trae claridad donde hay confusión, esperanza donde hay temor y dirección donde hay incertidumbre. Hoy, te invito a elegir la gratitud, a abrir los ojos a las bendiciones y a buscar la guía de Dios en su palabra. Porque cuando haces esto, algo maravilloso ocurre. Empiezas a vivir con propósito, paz y la certeza de que Dios camina contigo. La gratitud, acompañada de la guía de la palabra de Dios, transforma no sólo cómo vivimos, sino también cómo enfrentamos nuestras luchas. No significa que la vida será perfecta ni que todo saldrá según nuestros planes, pero cuando caminamos con un corazón agradecido y alineado con Dios, adquirimos una fortaleza que no depende de nosotros mismos. Imagina comenzar cada día recordando que no estás solo, que el Dios del universo está a tu lado, guiándote, fortaleciéndote y proveyendo para tus necesidades. Eso cambia la perspectiva. Cuando abres tus ojos y das gracias, incluso en lo pequeño, estás cultivando una mentalidad que te permitirá ver oportunidades donde otros sólo ven obstáculos. Esto me lleva a otro punto importante. La gratitud y la fe están profundamente conectadas. Cuando agradecemos, estamos reconociendo que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Esa actitud no sólo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra fe. Recuerda la historia de los panes y los peces. Jesús tomó lo poco que había, dio gracias y lo multiplicó para alimentar a miles. El acto de dar gracias antes de que el milagro ocurriera no fue un gesto simbólico, fue una declaración de confianza en que Dios podía hacer algo extraordinario con lo ordinario. Lo mismo sucede en nuestra vida. Tal vez hoy te sientes como si tuvieras muy poco, poco tiempo, pocos recursos, poca energía. Pero si eliges dar gracias por lo que tienes y confiar en Dios, Él puede tomar ese poco y convertirlo en suficiente, incluso en abundancia. Además, la gratitud tiene un efecto poderoso en nuestras relaciones. cuando agradecemos a las personas que nos rodean, fortalecemos los lazos, cultivamos una atmósfera de amor y respeto y reflejamos el carácter de Cristo. Nunca subestimes el impacto de decir gracias con sinceridad, ya sea a un amigo, un compañero de trabajo o un ser querido. La gratitud no es solo algo que damos, es algo que transforma, nos libera del peso de la insatisfacción, nos ayuda a soltar el resentimiento y abre nuestro corazón al gozo. Cada momento en el que eliges agradecer, incluso en medio de los desafíos, estás diciendo, confío en ti, Señor. Así que, mañana, al despertar, haz un compromiso. Antes de mirar tu teléfono, antes de dejar que las preocupaciones del día se apoderen de tu mente, toma un momento para agradecer. Tal vez sea por la salud, por un techo sobre tu cabeza, por la gente que amas, o incluso simplemente por otro día de vida. Y luego, abre tu Biblia. Deja que las palabras de Dios hablen a tu corazón y te preparen para el día que tienes por delante. Permite que su paz y su sabiduría te llenen, porque no importa cuán incierto parezca el camino, su palabra siempre es una lámpara para tus pies y una luz para tu sendero. Cada día que eliges la gratitud y la guía de Dios, estás dando un paso hacia una vida más plena, más rica en propósito y más conectada con aquel que te creó. Porque al final, lo que transforma nuestras vidas no son las circunstancias, sino nuestra actitud y nuestra fe en el Dios que puede hacer todas las cosas nuevas. Hoy, te desafío a que vivas con gratitud, con fe y con la convicción de que Dios está obrando en tu vida, incluso en los detalles que no puedes ver. Y recuerda, un corazón agradecido siempre será un terreno fértil para las bendiciones que están por venir. La incertidumbre puede sentirse abrumadora, pero déjame decirte algo. Cada vez que eliges sumergirte en la palabra de Dios, estás llenando tu mente y tu corazón de una verdad que tiene el poder de transformar tu día. vivimos en un mundo lleno de ruido. El trabajo, los pendientes, las preocupaciones. Todo compite por nuestra atención desde el momento en que abrimos los ojos. Si no tomamos la decisión consciente de escuchar la voz de Dios, ese ruido será lo único que guíe nuestros pasos. ¿Cómo podemos esperar tomar decisiones sabias si no escuchamos la sabiduría divina? Esto me recuerda a una conversación con un amigo empresario. Me dijo, tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para leer la Biblia por las mañanas. Le respondí con algo que aprendí por experiencia. Precisamente porque tienes tanto que hacer, necesitas más que nunca comenzar tu día con la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es un mapa, un manual de vida. Si queremos llegar a nuestro destino sin perdernos, necesitamos ese mapa cada día. Cada versículo que lees al comenzar tu jornada es como una semilla que siembras en tu mente y tu corazón. Tal vez no veas el fruto de inmediato, pero esa semilla comienza a germinar, moldeando tus pensamientos, transformando tus perspectivas y preparándote para cualquier desafío que enfrentes. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has comenzado tu día sin una dirección clara? ¿Cuántas veces te has sentido como si caminaras a ciegas sin saber qué decisión tomar? La palabra de Dios es esa lámpara que ilumina tu camino. Como dice el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando llenas tu mente de la palabra de Dios, no dejas espacio para la duda ni para el miedo. La verdad reemplaza las mentiras que el mundo intenta imponer y eso cambia tu forma de enfrentar el día. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de la importancia de la palabra. Cuando fue tentado en el desierto, cada respuesta que dio al enemigo no se basó en su fuerza o en su intelecto. En cada ocasión, Él respondió con un versículo de las Escrituras. ¿Qué nos enseña esto? Que la palabra de Dios es nuestra herramienta más poderosa. Es la espada que nos permite vencer las tentaciones, enfrentar los desafíos y caminar con confianza en medio de la incertidumbre. Esa luz es exactamente lo que necesitas cada mañana. No importa cuán oscuro parezca el camino, su palabra siempre estará ahí para guiarte. Cada decisión que tomas a lo largo del día puede ser influenciada por esa claridad y sabiduría que obtienes al empezar el día con Dios. Cuando haces de la palabra de Dios una prioridad, estás poniendo los cimientos para un día más firme, más claro y lleno de propósito. Es un acto de fe que dice, Señor, no quiero enfrentar este día solo. Necesito tu dirección. Leer la Biblia por la mañana no es un lujo, es una necesidad. No es algo que haces solo si te sobra tiempo, es algo que haces porque no puedes permitirte comenzar el día sin la guía de Dios. Es en esas primeras horas del día cuando más necesitas escuchar lo que Él tiene para decirte. Y lo maravilloso es que, cada vez que abres su palabra, Dios tiene algo nuevo que mostrarte, una verdad que transforma, una promesa que fortalece, una dirección clara para seguir adelante. No te preocupes por cuánto tiempo pases leyendo ni por cuántos capítulos logres cubrir. La cantidad nunca es lo más importante. Lo que importa es la calidad del tiempo que pasas en su presencia. A veces, un solo versículo puede ser suficiente para cambiar completamente la dirección de tu día. Ese versículo puede darte la paz que buscas, la sabiduría que necesitas o la fortaleza que creías perdida. Déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que sentía que mis días eran un caos. Me despertaba corriendo, intentando recuperar un tiempo que ya parecía perdido. Aunque lograba completar mis tareas, al final del día sentía un vacío, una sensación de insatisfacción que no podía explicar. Entonces, decidí hacer un cambio. Comencé a leer un pasaje de la Biblia cada mañana. No importaba si eran 5 minutos o 15. Lo importante era abrir ese libro y permitir que Dios hablara a mi corazón. ¿Y sabes qué? Esa pequeña práctica transformó todo. No es que mis problemas desaparecieran de la noche a la mañana, pero ya no los enfrentaba solo. Cada día, recibía una palabra que me recordaba que Dios estaba conmigo, que su propósito para mi vida era más grande que cualquier obstáculo que pudiera encontrar. La lectura de la palabra no solo me daba dirección, me daba paz. Era como un ancla en medio de las tormentas diarias. No importa cuán caótico o incierto fuera mi día, comenzarlo escuchando a Dios me daba la seguridad de que estaba en el camino correcto. Por eso, quiero invitarte a que mañana tomes tu Biblia, antes de hacer cualquier otra cosa. No importa si empiezas con un versículo, un salmo o un capítulo entero. Lo que importa es que abras ese libro y permitas que Dios hable a tu corazón. Cada vez que eliges escuchar su voz antes que cualquier otra, estás diciéndole a Dios, confío en que tu guía es suficiente para hoy. Y cuando confías en Dios desde el primer momento del día, comienzas a caminar con una seguridad y una paz que nada ni nadie puede quitarte. Dios no te pide que lo entiendas todo ni que tengas todas las respuestas. Solo te pide que des un paso de fe, que confíes en su dirección y que permitas que su palabra ilumine tu camino. Porque cuando eliges hacerlo, no solo estás cambiando tu día, estás transformando tu vida, un paso a la vez, en el propósito que Él tiene reservado para ti. Un propósito renovado tiene el poder de transformar tu vida. Cuando permites que Dios guíe tus pasos, las distracciones pierden su poder, las preocupaciones se desvanecen y una paz indescriptible llena cada rincón de tu ser. Mañana, antes de preocuparte por lo que el día pueda traer, toma tu Biblia y abre tu corazón a las palabras de Dios. Porque su palabra no solo ofrece respuestas a tus preguntas, sino también la dirección que anhelas y la paz que tanto necesitas. Cada vez que decides comenzar tu día con Dios, estás sembrando semillas de éxito y propósito. Semillas que eventualmente florecerán y transformarán cada área de tu vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sentido tiene planificar tu día si no incluyes a Dios? Puedes tener la agenda más organizada y detallada del mundo, pero si tus metas no están alineadas con su propósito, terminarás agotado, corriendo en círculos sin alcanzar lo verdaderamente importante. Planificar con propósito significa mucho más que escribir listas interminables de tareas. Es reconocer que cada paso que das debe estar guiado por la voluntad divina. El problema no es que carezcamos de metas, el problema es que, muchas veces, nuestras metas carecen de propósito. Corremos tras logros temporales, éxitos vacíos que no satisfacen el alma y el resultado es frustración, cansancio y esa sensación constante de que nunca es suficiente. Sin embargo, algo maravilloso ocurre cuando eliges detenerte, reflexionar y alinear tus planes con la voluntad de Dios. Ya no se trata de marcar casillas en una lista o alcanzar objetivos superficiales. Se trata de caminar en el propósito para el cual fuiste creado. Dios no está en contra de que planifiques. De hecho, Él es un Dios de orden. Quiere que tengas metas, que sueñes en grande, que trabajes con pasión y determinación. Pero, sobre todo, quiere que pongas tus planes en sus manos. Porque cuando lo haces, dejas de depender exclusivamente de tus fuerzas y comienzas a caminar en la dirección correcta. Déjame compartirte una historia. Conocí a un empresario admirablemente organizado. Tenía cada minuto de su día perfectamente estructurado y cada proyecto diseñado con precisión. Y aunque alcanzaba sus objetivos una y otra vez, siempre había un vacío en su interior, una falta de paz que nada parecía llenar. Todo cambió cuando tomó una decisión simple pero transformadora. Después de revisar su agenda cada mañana, dedicaba unos minutos a orar, a pedirle a Dios que dirigiera sus pasos. ¿Y qué ocurrió? Los desafíos seguían allí, las tareas no desaparecieron, pero su perspectiva cambió completamente. Su día ya no era una lista interminable de cosas por hacer. Se convirtió en una oportunidad para cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Dejó de vivir con esa constante presión de hacer más y comenzó a vivir con la certeza de estar haciendo lo correcto. Él descubrió algo que transformó completamente su vida. Cuando comienzas cada día poniéndolo en manos de Dios, todo cambia. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque ahora tienes la certeza de que estás caminando en el propósito correcto. Proverbios 16, 3 nos dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este versículo no es solo un consejo, es una promesa. Planificar con propósito no se trata únicamente de hacer lo que crees correcto. Se trata de invitar a Dios a dirigir tus pasos, bendecir tus decisiones y abrir las puertas necesarias. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has frustrado porque tus planes no salieron como esperabas? ¿Cuántas veces has sentido que, por más que lo intentes, algo siempre se interpone en tu camino? Tal vez el problema no está en trabajar más duro, sino en trabajar con propósito. Y ese propósito no se encuentra en la simple actividad, sino en la guía divina. No basta con tener una lista interminable de tareas si esas tareas carecen de dirección. La planificación sin propósito es simplemente un ejercicio vacío, una carrera sin destino. Sin embargo, cuando alineas tus metas con la voluntad de Dios, incluso los logros más pequeños adquieren un significado eterno. Cada tarea, cada esfuerzo, se convierte en una semilla plantada para un propósito mayor. Déjame darte un consejo práctico. Mañana, antes de llenar tu agenda con pendientes, tómate un momento y pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Tal vez algunas tareas seguirán siendo las mismas, pero tu actitud hacia ellas cambiará por completo. Ya no serán simples obligaciones, serán oportunidades para servir, aprender y crecer. Dios no solo está interesado en tus grandes sueños, también le importa cómo manejas las pequeñas tareas diarias, porque cada esfuerzo, por pequeño que parezca, forma parte del propósito mayor que Él tiene para tu vida. Cuando empiezas a ver las cosas de esta manera, la frustración desaparece y es reemplazada por gratitud y sentido. Mira el ejemplo del rey Salomón. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riqueza ni poder, pidió sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? No solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor. Este es el poder de alinear tus planes con la voluntad de Dios. Él no solo te dará lo que necesitas para cumplir tu propósito, también te bendecirá con cosas que jamás imaginaste. Porque el éxito que viene de Dios es mucho más que logros personales. Es un éxito que impacta a los demás, que deja un legado. Planificar con propósito no significa que no habrá desafíos. Los desafíos siempre estarán ahí, pero la diferencia es que ya no caminarás solo. Cada meta que pones en manos de Dios se convierte en una semilla que Él cuidará y hará crecer en el momento perfecto. Y cuando confías en su guía, incluso los obstáculos adquieren un significado. Te das cuenta de que todo, incluso los momentos difíciles, tiene un propósito en el plan divino. Mañana, cuando te sientes a planificar tu día, no lo hagas solo. Invita a Dios a esa conversación. Pídele que guíe cada decisión, que ilumine cada paso y que transforme cada tarea en una oportunidad para cumplir con el propósito para el cual fuiste creado. Porque cuando lo haces, descubres que no estás solo persiguiendo metas. Estás caminando hacia un destino eterno. Tómate un momento y pídele a Dios que te muestre qué tareas son realmente importantes y cuáles puedes soltar. Pídele que guíe tus decisiones y te dé la sabiduría para caminar en la dirección correcta. Porque cuando tus planes están en sus manos, no solo alcanzas tus metas, sino que también encuentras paz en el proceso. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo estás cuidando el cuerpo que Dios te dio? Vivimos en un mundo que habla mucho de salud física, de ejercicio y de bienestar. Sin embargo, pocas veces escuchamos esta verdad fundamental. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Como cualquier templo, mereces ser cuidado, no solo por razones de salud, sino como un acto de honor hacia el Dios que te creó. Muchas personas ven el ejercicio como un medio para mejorar su apariencia o encajar en estándares de belleza, pero su propósito va mucho más allá de lo superficial. Cuidar de tu cuerpo es una expresión de gratitud hacia Dios. Es como decirle, gracias por este cuerpo, por esta vida, por la capacidad de moverme, de trabajar y de vivir plenamente. Cuando decides cuidar de este templo, no solo experimentas una transformación física, sino también un fortalecimiento espiritual. piénsalo de esta manera. ¿Cómo esperas servir a Dios si tu cuerpo está débil o si careces de la energía suficiente para enfrentar los desafíos del día? El cuidado físico no es vanidad, es preparación. Cada vez que eliges hacer ejercicio, estás diciendo, quiero estar listo para cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Alcanzar grandes metas requiere un cuerpo fuerte, una mente clara y un espíritu dispuesto. En Primera de Corintios 6, 19 a 20, leemos, No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Este versículo no es solo un recordatorio, es un llamado a la acción. Cuidar tu cuerpo es una forma de glorificar a Dios. es una manera tangible de alinear tu vida con su propósito divino. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has dejado de lado el cuidado de tu cuerpo pensando que no es importante o que no tienes tiempo? Y luego, cuando el cansancio te alcanza, te preguntas por qué no tienes la energía para avanzar. Este descuido puede convertirse en un obstáculo no solo para tus metas personales, sino también para cumplir con los planes que Dios tiene para ti. Dios no solo quiere que alcances metas espirituales, también desea que tengas la fortaleza física para disfrutar y administrar las bendiciones que Él te otorga. Cuando cuidas tu cuerpo, estás invirtiendo en tu capacidad de servir, en tu resistencia para perseverar y en tu energía para vivir una vida plena y significativa. La paz que tanto anhela. El silencio es ese espacio sagrado donde tus pensamientos se alinean con la voluntad de Dios, donde las preocupaciones se desvanecen y donde su propósito para ti se hace más claro. Vivimos en un mundo que nunca para, donde cada minuto parece estar saturado de demandas y distracciones, pero en medio de ese torbellino, Dios nos llama a detenernos, a desconectarnos del ruido exterior y a reconectarnos con Él en lo más profundo de nuestro ser. Déjame compartirte algo que aprendí hace muchos años de un empresario con el que trabajé. Era un hombre que tenía éxito en muchos aspectos, pero siempre estaba agotado, atrapado en una rutina interminable. Me decía, Jim, no tengo tiempo para parar, hay demasiado que hacer. Y yo le respondí, precisamente porque hay tanto que hacer. Necesitas detenerte, necesitas encontrar ese espacio de silencio donde puedas escuchar a Dios y reorientar tu vida. Fue entonces cuando comenzó a entender la importancia de encontrar momentos de quietud, no como una pérdida de tiempo, sino como una inversión en su vida y su propósito. El mundo nos dice que debemos estar ocupados todo el tiempo, que la productividad es la clave del éxito. Pero Dios nos recuerda que el verdadero éxito no se encuentra en la actividad constante, sino en la conexión profunda con Él. Esa conexión no se puede lograr si estamos siempre corriendo, si no dejamos espacio para el silencio. Es en esos momentos de pausa donde Dios nos muestra sus planes, nos da su paz y nos renueva para lo que está por venir. Jesús mismo buscaba esos momentos de silencio. En medio de su ministerio, se apartaba a lugares tranquilos para orar, para estar en comunión con el Padre, para recargar su espíritu. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos momentos, ¿cuánto más los necesitamos nosotros? El silencio no es un lujo, es una necesidad espiritual. Es el lugar donde Dios restaura nuestra alma, donde nuestras preocupaciones se transforman en confianza y donde encontramos la dirección que tanto buscamos. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste realmente? No me refiero a quedarte en silencio mientras miras el teléfono o te preocupas por tus pendientes. Halo de un silencio intencional, un momento en el que apagas todo lo demás y simplemente escuchas. Porque ahí, en esa quietud, es donde Dios habla y lo que Él tiene para decirte puede cambiar el rumbo de tu día, de tu semana y de tu vida. Mañana, antes de dejar que el ruido del día te atrape, busca un lugar tranquilo. Puede ser en tu habitación, en un parque o incluso en el rincón más silencioso de tu casa. Dedica unos minutos a estar en silencio, a respirar profundamente, a invitar a Dios a ese espacio. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón dispuesto. y en ese silencio, permítele llenar tu espíritu con su paz, su guía y su propósito. Cuidar de tu cuerpo y encontrar momentos de silencio no son acciones aisladas, son parte de un mismo propósito. Un cuerpo saludable y un espíritu en paz trabajan juntos para que puedas vivir la vida plena que Dios diseñó para ti. Ambos son expresiones de gratitud y preparación para lo que está por venir. Cuando inviertes en tu bienestar físico y espiritual, estás diciendo estoy listo Señor, estoy listo para caminar en el propósito que tienes para mí. Así que mañana da ese paso. Encuentra tu momento de silencio, cuida tu cuerpo y permite que Dios haga en ti lo que solo Él puede hacer porque cada pequeño esfuerzo, cada momento de conexión te lleva más cerca de una vida más plena más significativa y más alineada con su voluntad. Importante eso para enfrentar grandes desafíos. Él sabía que la única manera de escuchar claramente la voz del Padre era apartarse del ruido del mundo. En esos momentos de quietud, Jesús encontraba la claridad que necesitaba para cumplir con el propósito divino que se le había encomendado. Si Él, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de alejarse del caos para encontrar dirección. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo a solas con Dios? El silencio, entonces, no es solo una pausa. Es un acto de fe, un acto que nos permite alinearnos con la voluntad divina. Es en ese espacio de calma donde nuestras preocupaciones se disipan, donde nuestra mente y nuestro corazón se abren para recibir lo que Dios quiere darnos. es en ese lugar donde las respuestas que tanto buscamos se revelan, no porque las encontremos nosotros mismos, sino porque Dios las deposita en nuestro interior. Dios no se encuentra en la tormenta ni en el ruido ensordecedor de nuestra vida. Él se manifiesta en la suavidad del susurro, en la paz que inunda nuestra alma cuando decidimos callar y escuchar. La vida moderna nos ha enseñado a ser rápidos, a hacer todo a toda prisa, pero en el apresuramiento perdemos lo más valioso, la guía divina. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver nuestros problemas sin detenernos a pedir la dirección de Dios, a confiar en su sabiduría? Es natural querer tener el control, pero la verdadera dirección llega cuando decidimos dejar de luchar en nuestras fuerzas y confiamos en la voluntad divina. Recuerdo una época de mi vida en la que intentaba resolver todo por mi cuenta. cada desafío parecía ser una montaña y por más que me esforzaba, nunca sentía que avanzaba. Me sentía agotado, frustrado, buscando soluciones que no llegaban. Pero fue en el momento en que decidí dejar de luchar, en que me senté en silencio, que comencé a experimentar una paz que no podía comprender. esa paz era la voz de Dios, diciéndome que todo iba a estar bien, que no tenía que cargar con todo yo solo. En ese momento entendí algo crucial. Cuando le damos espacio a Dios para hablar en nuestras vidas, Él se manifiesta de formas que no podemos anticipar, pero que siempre son las correctas. El silencio no es vacío, es la oportunidad perfecta para que Dios se mueva en nuestras vidas. Al principio puede ser incómodo, incluso aterrador. La mente corre llena de pensamientos y preocupaciones. Pero cuando nos rendimos a ese espacio, cuando dejamos de llenar cada segundo con ruido, comenzamos a escuchar a Dios con más claridad. Y es en ese momento cuando las respuestas, las soluciones y la paz que tanto necesitamos empiezan a tomar forma. Te invito a hacer un experimento. La próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de apresurarte a resolverlo, toma un momento para parar. Siéntate en silencio, en un lugar tranquilo y simplemente escucha. No necesitas palabras elaboradas ni oraciones largas, solo un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere revelarte. Puede que no escuches una voz audible, pero la paz, la claridad y la dirección vendrán. Y cuando las encuentres, sabrás que esas respuestas no son fruto de tus esfuerzos, sino del amor y la guía de un Dios que cuida de ti. Recuerda, en los momentos de silencio no estás solo. Estás dejando que Dios llene ese espacio con su presencia. Y cuando lo haces, el caos del mundo pierde su poder, las preocupaciones disminuyen y encuentras el propósito y la paz que buscas. Cada vez que eliges el silencio, estás invitando a Dios a transformar tu vida, a guiarte con su sabiduría y a mostrarte el camino hacia el éxito verdadero. El éxito. El éxito.